Ya estamos de regreso, bueno nos tardamos un poco en organizarnos, pero ya estamos aquí en una mesa que creemos que aborde diversos temas. Presento a quienes la integran, está Andrés Treviño de Ahora en Guanajuato, José Manuel Ramos Sánchez, activista en materia de derechos humanos, entre otras muchas, además capacitador para la Unión Europea en diversos países del mundo en este mismo tema de derechos humanos, y Pablo Charpe de Ahora y de otro movimiento de Celaya que se llama, recuérdame. El Colectivo Independiente de Celaya. El Colectivo Independiente de Celaya. Y bueno, enlace de la red de alianzas de Guanajuato. Correcto, y quienes, ustedes dos, Andrés y Pablo, presentaron ayer en el Congreso ante los diputados la propuesta para una reforma legal en materia de financiamiento a partidos políticos, la que es conocida como sin voto no hay dinero. Yo iba a decir sin dinero no hay voto, pero eso es lo que opera ahorita, más bien al revés, sin voto no hay dinero. Pero, bueno, antes que nada, pues, ahondemos un poco en ese tema inicial, después vamos a otros, sobre la cuestión de qué se plantea, qué pasó en Jalisco, qué se pasó a nivel nacional, qué se plantea para Guanajuato, y cómo fue la recepción ayer en el Congreso del Estado, pues, por nuestros diputados y a quienes se encontraron ahí. Excelente. Pues, primero que nada, un saludo, Arnaldo. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Y pues, sí, como comentas, el día de ayer, Pablo y yo, en nuestra calidad de cabilderos registrados en el Congreso, presentamos la iniciativa de sin voto no hay dinero, esperando que algún diputado la tome y la presente formalmente, que es el proceso legal que eso lleva. Como mencionas, la iniciativa ya tiene una trayectoria. Surge en Jalisco, a través del diputado independiente Pedro Kumamoto, y después, bueno, adquirió un plano nacional. Y, justamente, ese tema lo tocábamos muy incisivamente el día de ayer. En lo nacional, en lo federal, que se planteó esta iniciativa, lo que sucedió es que quienes dicen representarnos optaron por ni siquiera discutirla. Es decir, las dos veces que estuvo en la orden del día, no se llevó su desahogo por falta de coro. Entonces, en ese momento, la ciudadanía... ¿Como un sabotaje? Sí. De los partidos políticos. Sí, sí, sí. Un sabotaje de la clase política. Y, en ese momento, actores en todo el país... Que hoy están súper dispuestos a donar todo su dinero a los damnificados del terremoto, después de que vieron 5 millones de firmas. Sí, claro. La plataforma Change.org. Que eso es un tema muy delicado. Igual, y en un segundo momento, platicamos acerca de los riesgos que conlleva la postura que están tomando, principalmente, el revolucionario institucional en este momento. Pero, en ese momento del plano federal, hubo un activismo social muy fuerte, en el que aquí hay que reconocer a Pablo, que fue quien estuvo en ese momento llevando un activismo sólido allá en la parte de Celaya. Y sirvió como un proceso de construcción de ciudadanía, donde los ciudadanos, muchos por primera vez, buscaron a Barbara Botello, buscaron a Miguel Salim, a Ricardo Sheff y la Yul Marrocha para decirle, oye, yo soy tu distrito y me interesa que votes sin voto, no hay dinero. Sin embargo, bueno, pues el panorama conocido es que eso no fue suficiente. Y en lo federal, pues ni siquiera ha sido desechada. Está ahí en lo que le llaman la congeladora. Pero el siguiente paso es llevar esas batallas a lo local. Entonces, en ese sentido, Pablo, que es el enlace estatal de la red de alianzas, pues empieza a tejer, como bien lo dice, una red de alianzas en el Estado, en el que ya hoy en día están sumados el Observatorio Ciudadanos de León, Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX, tanto de León, Celaya Irapuato, Canasintra, Parlamento Ciudadano. Ustedes, como Zona Franca, también agradecemos que se hayan sumado a esta red. Agradecemos que nos inviten. Entre muchas otras organizaciones del Estado, la red como... Irapuato en mi corazón también. Irapuato en mi corazón. Organizaciones ambientalistas también. Organizaciones ambientalistas, FURA, etc. Ya somos un gran cúmulo de organizaciones, que aparte es un ejercicio que pocas veces, por no decir nunca, se ha visto en el Estado. También este Frente Leonés de organizaciones, que por ejemplo, que hoy marcha, por cierto, en el tema de Yotzinapa, ayer estuvieron por aquí y me dijeron, no, sí, sí, sí apoyamos, lo que pasa es que no podemos ir a Guanajuato, pero que también están sumados, Frente Popular Leonés. Ahora es que la batalla se hace desde todos los lugares del Estado. O sea, también, por ejemplo, habrá gente en Comunfort o en Tierra Blanca o en Salvatierra que dice, pues yo no puedo ir, pero pues también tienen sus diputados. Pues ellos también pueden poner su granito de arena, ¿no?, difundiendo la iniciativa, conociéndola. Platíjame brevemente cómo logró Kumamoto hacerlo avanzar en el Congreso de Jalisco. Pues el proceso en Jalisco fue sumamente interesante. Creo que primero hay que plantear más bien de qué se trata la iniciativa. Para aquellos que no la conocen a detalle, la iniciativa va en el sentido de cambiar la fórmula de cómo se les otorga el financiamiento de los partidos políticos. A diferencia de otras, que es lo que estábamos discutiendo ahorita, que es lo que se plantea ahorita en la agenda nacional, de reducir el financiamiento a los partidos por reducirlo, sin voto ni dinero lo que busca es vincular la participación ciudadana al financiamiento. Es decir, no se plantea una reducción de financiamiento si el 100% de la lista nominal votara. Es decir, lo que se busca es que el dinero que se les otorga a los partidos sea en relación al resultado de la última elección. O sea, vincular el presupuesto al voto. En ese sentido, sí. El voto real. Sí, el voto válido emitido. Tenemos un altísimo abstencionismo, es un problema. Los partidos no se han preocupado por incentivar la participación. Hay algunos a los que les conviene que no haya participación. El alto abstencionismo les beneficia. Y esto está generando una democracia eficiente. Entonces, tenemos un incentivo positivo. Exactamente. Ve a buscar a los votantes para que tengan estos recursos. ¿Un poco es eso? Ese es el meollo del asunto. Vamos a dejar ahorita hablar a José Manuel, que además conoce otros países y otros sistemas, para que nos platiques un poco cómo estás viendo todo esto. Pues a mí me parece muy interesante y también reconocer que iniciativas como Sin Voto No Hay Dinero aportan sustancialmente a esta dinámica de participación, de participación democrática que es tan necesaria para cambiarle la cara a nuestro sistema político mexicano, guanajuatense en particular. Me parece que hay una diferencia sustancial, aunque no sé qué tan perceptible es ante la opinión pública y a lo mejor ese es el segundo tema que Andrés quería mencionar. El tema de renunciar a todo financiamiento público versus lo que se propone con Sin Voto No Hay Dinero. Bueno, evidentemente el que a través de las plataformas, de las ideas, sea que se puede ganar un voto, me parece que es algo que aporta. Y efectivamente, ante el argumento de que los partidos pequeños probablemente se queden fuera de la jugada, el tema debe ser que se acerquen a las bases, a la representatividad, a los movimientos sociales y probablemente antes que financiar a partidos pequeños deberíamos de pensar en financiar a los mismos movimientos sociales para que puedan tener acceso a puestos públicos también. Es que el financiamiento público ha pervertido mucho a los partidos pequeños. Les ha dado una lanita, han creado una burocracia y han vivido de ella. Y luego resulta que se vuelven hasta en asuntos familiares, el papá se le hereda al hijo, lo vemos... Aquí en Guanajuato, en varios partidos pequeños. En varios partidos. Y creo que el tema de la pluralidad de partidos, que es un debate amplio, retomando la pregunta que planteabas de cómo pasa en Jalisco, es bien interesante analizar el caso de Jalisco y contrastarlo con Guanajuato, en el decir, el Congreso de Jalisco en esta legislatura es, yo creo, que un caso de estudio interesante de la competencia positiva. En el Congreso de Jalisco no hay una sola bancada que tenga una mayoría, y mucho menos una mayoría aplastante como lo es PAN aquí en Guanajuato. Entonces, se tiene un curul independiente, que es el de Pedro Kumamoto, que plantea esta propuesta de innovación política, que sin voto no hay dinero, pero evidentemente es un diputado, es un voto. Pedro lo que necesitaba era que esa discusión se llevara al pleno y se agotara con todos los actores políticos en tal, ¿no? La coyuntura en Jalisco es que está por un lado el PRI, que es quien gobierna el Estado, y por otro lado Movimiento Ciudadano, que gobierna la zona metropolitana de Guadalajara, ambos con casi el mismo número de diputados, más otras fracciones muy pequeñas, y Kuma. Entonces, ese contexto hace que esta propuesta sea sumamente discutida en pleno, que el PRI presente la suya, que era, creo que si se quiere se puede, MC planteaba reducir 70% del presupuesto, Kuma tenía sin voto no hay dinero, y a eso sumándole una ciudadanía activa y participativa que se construyó desde el proceso que llevó a Kumamoto a ser diputado electo, pues fue la suma de factores idónea para que esto sucediera. Entonces, claro... ¿Qué partido se de primero de PRI y de Movimiento Ciudadano? El PRI con Aristóteles. Lo que pasa es que fue ahí un tema, digo, cada quien tendrá que traer su visión. Aristóteles fue unos días antes de que la discusión se desahogara, invitó a Pedro a Casa Jalisco y ahí tuvieron un diálogo que en gran medida fue uno de los puntos que desahogó esa agenda. Pero verdaderamente lo que fue es esta pugna que hay entre el Revolucionario Institucional y MC en ver quién se cuelga la medalla, ¿no? O quién pierde menos. Sí, la ciudadanía. ¿Quién pierde menos? Entonces, la ciudadanía y Pedro hicieron la labor excelente de aumentarles el costo de no hacerles caso. Entonces, era muy costoso para cualquiera de los dos no tomar esa... Trasladémonos a Guanajuato. Aquí no tenemos dos actores. Quizás eso complique las cosas porque ahí puedes jugar un poco. Es un pan... Es un pan aplastante. Que además es bastante soberbio. Y ayer lo dejaron ver. Así es. Ayer, después de presentar la iniciativa formalmente, subimos a las oficinas, al tercer piso, a visitarlos a todos. Algunos se mostraron muy abiertos. Evidentemente, Arcele y Lupita... Del PRI. Pridán de Cuyit, del PRI, pues buscaron que tuviéramos un diálogo con ellas, tratándonos de convencer de que su iniciativa era un poco mejor por algunos argumentos. Creo que el diálogo y el debate siempre es fructífero. Pero el pan, tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Carlos Muñoz y algunos otros actores. Es así como... Ah, sí. Qué padre. Échenle ganas, ¿no? Nosotros traemos la nuestra, que es 100% y en lo federal. Y en lo local, porque hasta ahorita en Guanajuato solo está la darse. Él y la nuestra. El pan no ha presentado nada. No es necesario. Ya está en lo federal. Entonces, sí hay una soberbia del pan... Bueno, en el caso del personaje que mencionaste, el diputado Castor, como le llaman, la soberbia es doble, ¿no? Es la del partido y es la de él en lo personal, ¿no? Bueno, en ese tema ya sabemos cómo se ha dado esta legislatura. El tema que aquí sí podría, como ciudadano guanajuatense, tratar de emitir alguna opinión. El tema es que ha habido una soberbia muy fuerte de parte de los partidos políticos, los principales actores que han secuestrado el sistema político estatal y nacional, pero nos estamos refiriendo nada más al estatal, como si fueran los únicos dueños de los canales para transmitir las demandas, las reivindicaciones y necesidades de la población. Y mientras tanto la población ha quedado desencantada y se ha olvidado de ellos. Y ellos siguen jugando su juego, a que representan, a que hacen, a que vuelven. Y entre ellos han vivido en un amaciato. Yo no veo una gran diferencia entre PRI, PAN y, si me apuras, en los demás partidos. Entonces, iniciativas como Sin Voto No Hay Dinero me parece que son necesarias, son importantes y hay que apoyarlas, en tanto ponen sobre la mesa una alternativa para fomentar la participación de los y las ciudadanas. Creo que esto es muy necesario en el contexto guanajuatense. Habría que ver qué pasa después de esta coyuntura nacional que cambia a partir del 19 de septiembre. Pero es necesario esto y más, ¿no? Yo también, si se me permite, por ejemplo, cuando el PAN nos habla del Frente Amplio y nos dice, es que a nivel federal está esta idea de quitar todo el presupuesto, ¿no? Hacer unas enmiendas constitucionales, hacer todo el tema. Y nosotros les decimos, pues bueno, o sea, si ustedes lo traen a nivel federal, ¿por qué no dejamos como plan B Sin Voto No Hay Dinero en Guanajuato? O sea, hacer un acuerdo a nivel federación es mucho más complicado. O sea, tienes que tener dos terceras partes del Congreso de la Unión, tener más de la mitad del apoyo de las legislaturas de los estados. Entonces, de que eso pase o no, pues sean congruentes. Si su partido está diciendo reducción al tope, entonces vayan por allá, pasemos Sin Voto No Hay Dinero aquí. Si pasa lo que está pasando a nivel federal, entonces Sin Voto No Hay Dinero queda sin efectos porque se modificaría a nivel constitucional. Y si no pasa, ustedes ya tienen como un mensaje congruente de la ciudadanía de decir, bueno, estamos escuchando este reclamo social. Y si nuestro frente amplio no cuaja, pues entonces, de todas formas, Guanajuato ya se puso las pilas y queda Sin Voto No Hay Dinero como reserva. Porque, de todas formas, nosotros no podemos tener tanta influencia en lo que pueda pasar en el Congreso de la Unión, pero sí podemos controlar lo que pasa acá. Corríjame un poco, pero yo siento que el debate de antes del 19 de septiembre ya no es el mismo que hoy. El debate de antes del 19 de septiembre ya no es el mismo que ahora en gran parte del país. Pero en Guanajuato hay un mensaje clarísimo de nuestra clase política y es lo que anunciaron ayer. En esta soberbia y en este las cosas no cambian, sale el PAN a decir que todos los diputados del PAN, los 19, van por la reelección. Se van a reelegir. Como si hubiera que premiarlos. Pero es que si alguien no se está dando cuenta de que el país cambió, son ellos. Entonces... A ver, déjame seguir mi idea. El tema ya no es cómo financias a los partidos. El tema es cuánto gastan los partidos. Claro. O sea, porque si el PRI y el PAN y el PRD deciden renunciar a sus prerrogativas, confiados en que tienen fuentes alternativas de financiamiento. Porque además las campañas gastan considerablemente más dinero del que marcan los topes. Y del financiamiento que reciben los partidos políticos. Bueno, el tema es a la hora que se produzcan las campañas. Yo creo que esta ciudadanía movilizada en diversas partes del país, pero sobre todo movilizada en el centro del país, con medios de comunicación obligados a ser críticos también. Porque ya hasta Televisa está haciendo crítica después de lo de Frida y todo eso. Después de Frida. Candidatos que despifarren dinero, que ostensiblemente estén usando recursos, van a ser sancionados por la opinión pública. O sea, yo creo que ese es el punto donde se va a dar el quiebre. Y un mensaje clarísimo es cómo, independientemente de la incapacidad institucional que se pueda deducir de esta coyuntura, la respuesta de la ciudadanía, y se vio aquí en Zona Franca, el ZAPE que recibe Osorio Chong, la cantidad de funcionarios que han sido sacados a gritos de las zonas de desastre. O sea, la ciudadanía salió, la ciudadanía tomó las riendas de esta coyuntura, y la ciudadanía ha sido más capaz de darle respuesta que a las instituciones. Es un tema gravísimo del directamente institucional, que es un debate a venir, pero también es un tema de que la ciudadanía ya no se siente ni representada, ni amparada, ni protegida por la clase política. Y si era una sensación que estaba ahí, pues en este momento de crisis nacional, después del sismo, que todo el mundo está en la calle, que la gente está unida, que la gente está solidaria, pues es muchísimo más eminente y muchísimo más difícil de omitir. Entonces, claro que si en el 85, tres años antes de la elección, la situación y la movilización social surgida del terremoto tuvo un impacto en la elección del 88, hoy por hoy, que estamos a nueve meses de la elección, esto sin duda va a cambiar el tono de la elección. O sea, la elección, si ya de entrada el 2018 iba a ser algo nunca antes visto, los partidos políticos ya no tienen posibilidad de hacer campañas de manera tradicional. O sea, salir, que un candidato salga a la calle y quiera hacer un meeting y quiera seguir con las mismas formas. Con acarreados, con camiones, con tortas. Eso ya no les va a funcionar de ninguna manera. Va a ser observado, va a ser recalcado, va a ser subrayado y van a surgir memes y van a surgir una serie de cosas. O sea, no sé cuánto impacte aún en el voto, pero incluso el día de las elecciones, este tema de andar repartiendo dinero para la gente que vota, que además es algo ostensible porque es tal cantidad que no. Ya en el Estado de México vimos algo, todavía sin sanción. Pero yo creo que después de lo que pasó ahora, en 2018 va a ser complicadísimo. Yo creo que ya cambió el panorama. Todavía no sabemos porque más bien somos cronistas, ¿verdad? Estamos viviendo la historia día a día. Pero ya cambió la coyuntura esto que pasó después del sismo. El sismo yo creo que no solo puso en evidencia las fallas estructurales de las edificaciones en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Morelos, sino que también puso en evidencia otras fallas estructurales que a lo mejor no son tan visibles y perceptibles, pero sí sufribles, como lo son la corrupción y la impunidad. La gente, como dice Andrés, rebasando a las instituciones estatales, la gente no confiando que la ayuda que se manda a los centros de acopio va a ser bien redistribuida, toma el liderazgo y lo hace por sí misma. Y no confía porque también se derrumba, me parece, o así lo quiero creer en este momento, estos edificios de corrupción e impunidad, que volviendo también al tema que tú señalabas, Arnoldo, no se ve, o que lo veíamos los cuatro en la mesa, no se ve en su soberbia grande y poderosa. Los partidos políticos aquí a nivel estatal no están viendo realmente en el espejo que la realidad ha cambiado, quieren convertir lo cóncavo en lo convexo. Y la verdad es que sí, yo creo que la ciudadanía, que hay un sismo que genera un despertar, no sé hasta dónde va a llegar, tampoco lo tenemos que llevar a la arena del voto, porque hay más demandas que el mismo voto. Hay una injusticia social, una desigualdad, hay un montón de materias pendientes. Hay un tema, aparte de una variable a considerar, la juventud. O sea, esta nueva generación, que son quienes han tomado verdaderamente las calles de la Ciudad de México y del resto del país, inclusive aquí en León fueron los jóvenes quienes movilizaron un montón de apoyo, pues da a esa generación un sentido de capacidad, ¿no? Saborearon la capacidad que antes no se había tenido. Y que en estos ejercicios positivos, como sin voto no hay dinero, nos hayamos quedado en la línea. O sea, la clase política había decidido no ir a votar. O sea, ¿quiénes son los candidatos que podrán conectar con esos nuevos votantes? Ese es el gran tema, ¿no? Yo creo que los candidatos que estén dispuestos a hacer política de una forma diferente. O sea, la política como la conocemos se agotó. Y los partidos políticos financiados por el Estado están todos en el mismo barco, junto con los medios de comunicación, como lo vimos en las transmisiones después del sismo, que sacaban al presidente por delante y primero que nada el funcionario público, etc. Ese barco es el que tiene muchas vías de agua, ¿no? Y los chavos a los que todo el mundo hablaba, que eran indiferentes y refractarios y ensimismados, están hablando de otro lenguaje, ¿no? Y son una población importante, no sé qué porcentaje del padrón. En Guanajuato es casi el 38% del padrón. Entonces, si partimos con que Héctor López Antillana fue electo con 27%, si tan solo los jóvenes votaran, cambian por completo el rumbo de la elección. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Decirles a esos jóvenes que hoy por hoy siguen en la calle, decirles, no se regresen a su casa. Ya tomaron la calle, no la sueltes. Sí, exacto. O sea, y es a lo que voy. Si tres años antes, en el 85, llegó hasta el día de la elección ese sentimiento de participación, pues a nueve meses tenemos toda la capacidad de canalizar muy bien toda esa efervescencia social que hay en la calle y llevarlo a otras discusiones. O sea, ya pasamos el punto crítico, y en la Ciudad de México y en algunos lugares todavía no, pero ya pasamos el punto crítico de las primeras horas del sismo. Ahora viene la reconstrucción. Y la reconstrucción no solamente física, sino la reconstrucción de las instituciones, de la política, de todos estos planos que, pues, ¿a quién le toca tomar esas decisiones? Yo creo que a los jóvenes. Y yo creo que el tema del sismo sí es un punto de quiebre clave. En un tema hasta generacional, ¿de quién le toca rediseñar este país que no solo se cayó por un sismo, sino que ya era una construcción de los sismos? Pero además se hundió la credibilidad, la escasa que quedaba de muchas de estas instituciones. Yo vi ayer un grupo de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que se negaron a entrar a trabajar su edificio porque lo ven cuarteado y dicen, a ver, no. Y bajaba el secretario y les decía, el edificio está bien, yo estoy trabajando ahí. Ya están los peritajes. Y se pusieron a leer los peritajes y dijeron, a ver, no son de este edificio, son del otro lado. No aceptaban el argumento de autoridad. Y aún a riesgo de que les digan, están despedidos, no nos vamos a subir ahí, nos podemos morir. Y no son jóvenes, esos son adultos. Sí, hay un despertar definitivamente. Es un sentido común. ¿Por qué no hacer caso a este hombre que me puede matar? O sea, no le creo nada. Esos órganos. Se sintetiza en esta frase que yo apropio que dice, la corrupción mata. O sea, todos sabemos que la corrupción estaba matando al país. Pero hoy, con el Repsamen, con el edificio de Unicel, con el DIF en Morelos, estamos viendo que la corrupción mata de una manera tangible. O sea, ya vimos que verdaderamente tenemos que poner atención a la corrupción. Entonces, también te regresa otro sentido el decir, pues sí, siempre se ha dicho que la corrupción está mal, pero el sentido de urgencia de acabar con esa corrupción hoy por hoy es muchísimo mayor que hace una semana. Pero entonces, ¿están de acuerdo que el debate del financiamiento va a quedar un poco rebasado? Porque ustedes plantean cómo financiar a los partidos políticos cuando los partidos políticos están en una terrible quiebra de credibilidad. Es que, por ejemplo... Incluso la gente está diciendo, ¿para qué los financiamos? Que desaparezcan. Yo sé que son necesarios a la democracia, sé el argumento de que podría ser peor, que surja el financiamiento de otro lado, pero ellos tienen que ganarse esa credibilidad. No puede ser que su credibilidad escasa se base en que lo que ofrecen sería peor si no están ellos. Digo, ¿qué clase de venta es esa? O sea, ¿cómo es este taco que sabe mal porque si no, no va a comer nada? O sea, creo que es un reto a la sociedad para plantear, ¿podemos construir otras instituciones? Digo, veo incluso a los más críticos, no sé, John Acker, Manejense, así que han estado muy críticos, como Kumamoto, por ejemplo, en un debate previo a lo que hemos visto estos días de protagonismo de otros actores. Yo creo que realmente el tema está en, como decían hace rato, hacer política diferente. Nosotros, justo ayer que platicábamos con los diputados, decían que la gente no va a querer participar. Nosotros creemos que la gente sí quiera participar. El chiste es que la gente no quiere participar por opciones malas, ¿sí me explico? O sea, como esto de, oye, pues me tengo que comer este taco porque si no, no hay otro. La gente sí está ávida de realmente retomar las instituciones y de ver cosas distintas. O sea, creo que como sociedad estamos empujando todos a decir, a ver, instituciones, a ver, gobierno, a ver, gente que nos representas. No estamos haciendo un empate. O sea, lo que ustedes hacen no nos está llegando a nosotros. Y queremos realmente recuperar todo esto y que hagan las cosas distintas y queremos participar. Lo vimos, pues como decían, la sociedad tomó las riendas de todo el tema del terremoto. O sea, no tuvieron que ir a buscarlos para ellos. Creo que la sociedad cuando ve que hay cosas importantes y relevantes, la gente se quiere sumar. Y ahorita desde muchísimas trincheras, esta es una de esas trincheras, pero pues definitivamente no cura todo el país. O sea, es un país que tiene que irse transformando poco a poco. Si este es el primer paso hacia un camino que va mejor, pues adelante, ¿no? O sea, empecemos por el primer paso. Pero sí creo que definitivamente la sociedad, la clase política tiene que cambiar. Porque nosotros, como dice Andrés, o sea, la generación que vamos llegando y empujando, pues no les creemos. O sea, me dicen, oye, esto, lo otro. Ah, no te creo, o sea, no te la compro. Entonces, sí tienen que hacer las cosas distintas. Sí hay una sociedad queriendo, o sea, ahí estamos todos nosotros, moviendo, tratando de generar, haciendo acuerdos, empatando con toda la gente del Estado que quiera hacer cosas. Porque vemos que sí hay. Pero nos dicen, pues es que, ¿para qué participo en esto si no tiene ningún beneficio? No, pues es de, pues, precisamente porque no hay ningún beneficio, tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que las cosas sean distintas, que haya un modelo totalmente nuevo de participación, de política, de recuperar las instituciones. Y creo que puede venir, creo que este sismo sí puede estar sacudiendo al país, tanto de forma literal como figurada. Y lo podemos tomar como para decir, bueno, pues reconstruyamos, como bien dice Andrés, este es el momento. Y, pues, estar todos como sociedad atrás de este proceso de construcción, ¿no? Sí, yo, perdón. Bueno, dos ideas. Yo sí creo que, bueno, hablar del tema del financiamiento es una punta, ¿no? Pero yo creo que se simbra todo el sistema político, el sistema de partidos. Los partidos no son los únicos representantes de las demandas ciudadanas. A veces ni siquiera son mínimamente, ¿no? Yo creo que hay que voltear, y aquí sí podemos ver otras experiencias a nivel internacional, a ver cómo ha habido cambios sustantivos. Y la respuesta está en los movimientos sociales, en los que de verdad tienen una base, una representación y una demanda legítima. Creo que si hay que reinventar todas las reglas del juego, que venga eso y que lo hagamos. Y yo también creo que los jóvenes, las jóvenes que se movilizaron y que demostraron que pueden hacer cambios ellos mismos ahora con una cosa tan coyuntural, pero tan importante, tan relevante como la del sismo. Yo no me los imagino volviendo a sus casas a decir, bueno, ya salvamos, ya ayudamos, ya hicimos lo que pudimos y ahora volvemos otra vez a olvidarnos de todo. No me gusta ninguno de los candidatos que presentan los partidos. No voy a ir a votar, ¿no? Que también, ese sentido, o sea, creo que hay que, o sea, la discusión, como mencionaba hace rato, se tiene que direccionar hacia los puntos claves. No perdernos en este debate de si los partidos son buenos o malos. O sea, los partidos políticos no son el problema, como figura. El problema son los partidos políticos que tenemos hoy en día. O sea, ayer en lo particular... Pero es como en el fútbol, cuando estás en fuera de lugar ya no importa si eras bueno o malo, habilidoso o torpe, estás en fuera de lugar y es lo que les está pasando a los partidos. Ayer, en la discusión que teníamos con algunos de los diputados, yo me quedo con un buen sabor de boca de lo que logramos, pero también con foco rojo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Platicábamos con ellos y... ¿Te esperabas algo diferente? No, no lo esperaba, pero... Pero una cosa no esperable y otra es que te lo topes. Ellos traían el argumento tan sólido de, es que... Nadie lo va a votar. Así te lo voy a decir. Es que nos odian. No podemos abrir una puerta a una iniciativa tan peligrosa porque el ciudadano... Nos echan a patadas. Desde el púlpito, el ciudadano que no sabe de política nos odia porque los medios nos hablan mal de nosotros. Entonces, con esto, nadie va a votar en el 18. Yo le contestaba, pues es que no es un tema de una solución en ipso facto. Estamos en un proceso de construcción. Y si en el 18 nadie vota para que ustedes no tengan dinero, es un costo que estoy dispuesto a asumir. Porque estoy seguro que en el 24 y después se va a ir construyendo en la medida en la que haya otros partidos o ustedes mismos se transformen en mecanismos que sí funcionan. Es el tipo de razonamientos de no le damos el voto a las mujeres, decían los revolucionarios, porque como las controlan los curas, van a votar todas por el pan. Ese era el razonamiento porque no se le daba voto a las mujeres. No era misoginia ni mucho. Era el temor de los votos. Porque perdemos las elecciones del PRI y hacemos fraude electoral. Entonces, esto es todavía un resabio de ese autoritarismo, de una clase política desconectada de sus ciudadanos. Desconectada totalmente. Bueno, es más, no quieren ciudadanos. Estos ciudadanos los están sorprendiendo. No quieren ciudadanos. Como los han venido sorprendiendo en varias episodias. Y el mensaje es claro. O sea, reelección total de los diputados del PAN es un mensaje claro de que en Guanajuato la política no es para los ciudadanos. Es para ellos. Y nos están diciendo, claro, ni intenten participar en el 18 porque ya estamos aquí. Y nosotros somos quienes tenemos la superioridad moral e intelectual para llevar las riendas de este Estado. Y ustedes mejor ni se preocupen. Mira, ya estamos aquí. Entonces, eso es un mensaje que a mí sí me parece grave y que aparte me parece un error. Y que aparte, perdón, si se me permite, no cumple con los fines constitucionales. O sea, los partidos políticos tienen un set de prerrogativas que la Constitución les impone. Y una de esas prerrogativas es permitir el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder público. O sea, si tú tienes una plantilla que se va a reelegir al 100%, pues entonces, como organización de ciudadanos, ¿dónde estás permitiendo esta frescura de que lleguen los ciudadanos? A sus propios militantes. Exacto. Ni siquiera a sus propios militantes, pues mucho menos a otras personas como nosotros. Que eso va a terminar de quebrantar ese mazapán que es hoy el pan. Quita la liamultura y se van a hacer polvorones. Y ayer empezó a pasar. La respuesta tampoco fue tan aplaudida. Y lo que mencionaban, bueno, me gusta mucho tu ejemplo. Los toman en fuera del lugar. Y los toman en fuera del lugar, además de una manera totalmente inesperada. Se hablaba antes de esto de la calidad de la ciudadanía, que la ciudadanía no participa, la ciudadanía no se preocupa por lo público, no toma su lugar. Y resulta que de la noche a la mañana quienes estaban fuera del lugar eran ellos. Yo creo que hay que construir mucho desde diferentes sectores, disciplinas, desde diferentes ideas, pero es un momento prólijo y creo que es un momento con todas las reservas del caso, también de esperanza. Antes de este escenario, lo que es decir, cómo ha cambiado el escenario de la semana pasada a la antepasada. Yo veía, cuando me encontraba con mis amigos fuera de México y les contaba el contexto de México, veía las caras largas y de repente hasta ganas de llorar, de desesperación. Hoy veo en esta reacción ciudadana una esperanza. Tal vez no alcanza para reconstituir todo para la elección que viene, tal vez no, pero tal vez nos va a servir para sentar las bases hacia un futuro distinto, un Guanajuato, un México que todos queremos. Va a precipitar crisis, porque la crisis es cuando tienes un problema y no tienes una solución. Entonces hay que construirla y eso alarga mucho los periodos de incertidumbre. Pero las crisis son buenas también. Claro, sí, claro. Oigan, voy a dar paso ya a lo que sigue, pero no sin decirles que hay que seguir conversando. Tenemos el tema que viene, que también trata de resolverse de manera muy tradicional y muy como si no hubiera pasado nada, que es el tema del fiscal en Guanajuato. Y no me refiero aquí que no ha pasado nada solo al sismo, sino al tema de la rebelión panista-PRDista contra el fiscal carnal en México, que no parece reflejada aquí por el PAN y el PRD, que por sí solos tienen votos suficientes para en Guanajuato inaugurar una nueva etapa y no lo quieren hacer. O sea, lo que en México rechazan aquí lo aceptan alegremente. Pero les parece que lo tratemos para profundizar en otra ocasión, muy pronto. Claro. Los invito a Nueva Cuenta. Si tú, José Manuel, sientas por aquí. Claro, claro. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Por lo pronto, la suerte de si un voto no hay dinero, pues la iremos siguiendo en el Congreso y los estaremos monitoreando a ustedes para ver si siquiera logra la gloria de ser una iniciativa. Yo pediría también, aprovechando el espacio, si dicen que no queremos participar, demostrémosles todos que sí queremos. O sea, hay una iniciativa en change.org. Entonces, pues vean que la gente sí va a participar. O sea, que dicen, ay, tenemos miedo de que la gente no vote. Pues yo digo, yo le apuesto a la gente. Yo creo que la gente sí puede votar. ¿Y se llama? Se llama esta iniciativa para que el Congreso del Estado de Guanajuato, que sin voto no hay dinero, sea realidad en Guanajuato. O sea, le ponen el Congreso del Estado de Guanajuato para que sin voto no hay dinero, sea realidad en Guanajuato. Para firmarla y compartirla. Bueno, muchísimas gracias Andrés Teviño y Pablo Charpe del Movimiento Ahora. José Manuel Ramos, consultor y analista en temas de derechos humanos. Yo voy a una pausa. Cuando regresemos los voy a dejar y voy a regresar a la política tradicional. Es una entrevista... Gracias.